Ya lo he pasado, pasado Ya que sufrí y lloré Todo quedó en el ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Tengo en la vida por quien viví Amo y me aman Soy feliz Ya nunca más yo estaré Solo y triste otra vez Y de ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Pido un aplauso para el amor que me ha llegado Señoras y señores, gracias Desde 1971 al 2006 Y aquí estoy Y enamorado De ustedes Qué feliz estoy Qué feliz Y a todo el milagro A todo el pasado Y a todo el milagro Adiós Y a todo el milagro 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 Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Gracias por ver el video.